Hoy es el estreno de In the Heart of the Sea, un film épico dirigido por Ron Howard, basado en el libro del mismo nombre escrito por Nathaniel Philbrick, en el que se cuenta la historia real del hundimiento del barco vallenero Essex en 1820. Esa tragedia sirvió como inspiración para la legendaria novela Moby Dick de Herman Melville. Uno de los roles protagónicos está a cargo de Ben Walker. Al lado de los otros miembros del elenco principal, del grupo de actores principales, él tuvo que someterse a una dieta tremenda, pues es uno de los sobrevivientes del hundimiento. Con él hablé en el Hotel Ritz-Carlton del Parque Central. Vean. Tuve la oportunidad de ver la película y quedé impresionado con el despliegue físico de tu personaje. Lo que hiciste fue fenomenal. ¿Cuán intenso fue someterte a lo necesario para hacer este rol? No fue divertido. Pues, como esto realmente ocurrió, había personas reales que pasaron por esta pesadilla, era lo menos que podíamos hacer, entrar en esta dieta estricta durante un par de meses. Cuando leí la información de la producción, vi algo que me llamó la atención. Había cámaras en lugares que desconocías y me imagino que para un actor esto es muy distinto porque supongo que siempre deben saber dónde están las cámaras. ¿Cómo fue esto en este caso? Me gustó, porque yo vengo del teatro, del mundo del teatro. Y ahí estás fuera de la cámara. Y eso no significa que porque no tengas una cámara enfrente, pares de hacer tu trabajo. Continúas con la experiencia. Me gusta. No me gusta esa otra manera de trabajar. ¿Cómo fue para ti trabajar con un personaje que es más grande que el barco en el que estás, pero que es creado con tecnología? Sí, es cierto. Es como un partido de tenis. Una bola gigante de tenis. Otro día era un jet ski que iba conduciendo por ahí. Me gustó, la verdad. Lo pude crear en mi propia mente. Y una vez cuando lo vi, esta alucinante criatura que crearon. ¿Viajar en el tiempo para llegar a una era específica como pasa en este film? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo te transportas como actor para vivir y sentir como un personaje de ese tiempo? Bueno, no sé. Da igual en qué momento vivas. No sé si somos tan diferentes. Creo que nos hemos desarrollado desde el momento de la agricultura, pero hemos mejorado. Seguimos cometiendo grandes barbaries en este mundo. Creo que la clave es investigar. Cuanto más investigues, tu trabajo será más fácil. Y hay que recordar que continuamos realizando los mismos errores desde el nacimiento de la humanidad. Es difícil. Tu personaje tiene muchas facetas. Puede ser el bueno o el malo de la película, pero tiene muchos principios y además es muy leal. ¿Esas dos características te sirvieron para construirlo o fueron todas esas otras cosas que lo hacen ver como el malvado? Bueno, es la manera en la que... Como es, depende del contexto. No creo que sea su culpa. Yo no le juzgo de esa manera. Él es un capitán de este barco porque recibió presiones por parte de su familia para que se convirtiese... Para que fuese un capitán de barco. Eso para mí, a mí me parece injusto. Entonces, intenta hacerlo mejor teniendo en cuenta las circunstancias. Realmente tengo que preguntarte cómo te afectó esto como persona. Estoy seguro de que cada película te sirve para purificar tu talento, pero ¿cómo te afectó a ti interpretar esta historia que realmente ocurrió? Me ha enseñado a tener gran respeto a la naturaleza y al mar. Nunca volveré a ver el horizonte en la playa de la misma manera. Nunca lo darás por sentado. No, no lo voy a subestimar. No voy a subestimar que estoy en la playa y no en medio del mar. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.